La conferencia de hoy es sobre la religión escriptia, probablemente una religión que tiene una gran vinculación con el arte escriptio, lo que conocemos de arte está muy ligado a la práctica religiosa y la charla está dividida en dos partes. La primera es hablar de la religión, los principales dioses, los principales mitos y luego vamos a hablar de lo que es la vida después de la vida, es decir, la noción de vida después de la muerte, de un juicio de los dioses, un juicio tras el deceso, el alma inmortal y entonces vamos a estar hablando de una serie de conceptos que de alguna manera se fueron filtrando a las religiones monoteístas de Occidente. Es decir, la religión egipcia, no todo, pero ciertos elementos de la religión egipcia son la base para entender el pensamiento religioso monoteísta y de hecho vamos a hablar de una revolución monoteísta que hubo en el antiguo Egipto de un periodo muy breve, menos de 20 años, pero ya se habla de una serie de conceptos que nos van a ser bastante más familiares. Entonces vamos a empezar con lo primero que es la religión. Bueno, la religión en el antiguo Egipto pues le va a dar sentido a las necesidades del campesino, del artesano y de los ciudadanos del reino, es decir, de todos los habitantes. Una gran preocupación en el surgimiento del pensamiento religioso desde la época del paleolítico hasta las religiones consolidadas y el pensamiento religioso más abstracto es encontrarle sentido al porqué de la vida y el porqué de la muerte. En estas épocas, todavía en la antigüedad, también es encontrarle sentido a la naturaleza que rodea al hombre y a sus fenómenos. Es una explicación que el hombre no tiene al alcance de la mano si no recurre a conceptos sobrenaturales, por qué llueve, por qué se inunda, por qué cae el trueno, pero sobre todo, por qué se nace y por qué se muere y una tremenda angustia de qué sucede después de la muerte. Entonces desde épocas inmemoriales, desde el periodo paleolítico y estoy hablándoles de 20 mil, 30 mil, 40 mil años antes del surgimiento de la vida civilizada, ya hay nociones que hablan de algo después de la muerte. Porque los enterramientos que se han encontrado del periodo paleolítico también es acomodar los cuerpos de una cierta manera y enterrarlos con unas ofrendas funerarias, pensando en que esto va a ser útil en la vida después de la muerte. Entonces, esta es una línea de pensamiento sumamente antigua que se va a ir elaborando, se va a ir refinando, se va a ir haciendo más sofisticada, hasta que ya con los egipcios vamos a encontrar un pensamiento religioso muy elaborado, muy trabajado, una serie de dioses muy bien identificados, rituales, sacerdotes, templos, ofrendas, es decir, ya una religión en todo su sentido, dioses con una personalidad propia, ya no son las fuerzas de la naturaleza, sino dioses particulares. Y esto, esta religión, como dentro del pensamiento religioso, pues le va a tratar de responder al hombre sus angustias, sus preocupaciones más fundamentales. Y bueno, lo que conocemos del antiguo Egipto, pues está muy ligado a la práctica religiosa. La escritura se va a desarrollar en función del rito funerario, el libro de los muertos. Las esculturas son funerarias, los amuletos, las pinturas en las tumbas que nos permiten conocer muy bien cómo era la vida cotidiana del antiguo egipcio, tienen que ver con la noción de que eso que se plasmó en el muro de la tumba va a cobrar vida una vez que el alma pase por el juicio de Osiris y entonces hay que pintar las escenas de la vida cotidiana de la manera más realista para que el hombre que está ahí enterrado, pues esté abastecido, esté cuidado y esté alimentado después de su muerte. Para la civilización egipcia, como las civilizaciones antiguas, vamos a hablar inclusive de Mesoamerica, pues hay muchos dioses que tutelan diferentes facetas de la vida cotidiana de la vida, es decir, dioses de la tierra, dioses del agua, dioses de la fertilidad, del nacimiento, del matrimonio, de la muerte, de la justicia, de la verdad, de la armonía. Y entonces el antiguo egipcio, pues desde que se levantaba hasta que se acostaba, desde el primer día del año hasta el último, pues su vida cotidiana está ligada a una práctica religiosa y al cumplimiento de una serie de rituales, que bueno, esto le va a dar muy sentido a su vida. ¿Para qué está el hombre? El hombre está para adorar a los dioses. ¿Para qué debe de adorar a los dioses? Para que los dioses lo protejan, lo preserven, para que los dioses lo alimenten y entonces el hombre necesita a los dioses y los dioses necesitan del hombre. Y esto va a ser el concepto no para una festividad religiosa una vez al año, sino todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer. Los conceptos religiosos de los egipcios van a ser sumamente complejos. Se va a dar explicación al cosmos, al amanecer y el anochecer, al movimiento de los astros en el cielo, a las épocas del año. Va a haber un panteón, panteón no entendido como cementerio, sino en la noción original de la palabra panteón, que es el concepto de todos los dioses, toda la multitud de dioses, que van a ser los que le van a dar sentido a la vida. Pero además, este concepto religioso va a influenciar a las culturas contemporáneas de los egipcios e inclusive el pensamiento religioso posterior, inclusive el monoteísmo. Y bueno, sus principales creencias religiosas se pueden sintetizar en el concepto de que hay un Dios criador, que hay vida o hay un juicio después de la muerte, que el alma es eterna y que hay triadas divinas, que es triadas divinas, parejas divinas, un Dios padre, una diosa madre y un hijo Dios, que son los que van a reglamentar la vida en el Antiguo Egipto. Los más importantes son los que ustedes tienen aquí representados, son Osiris, Isis y Horus, son los dioses más importantes del Estado egipcio y a estos es a los que todas las provincias le van a rendir culto. Entonces, acá tienen ustedes imágenes de algunos de sus dioses más importantes, pues las fuerzas de la naturaleza van a ser divinizadas. Los dioses por primera vez empiezan a tener una personalidad definida y pueden tener rasgos antropomorfos y también somorfos. Ustedes están viendo ahí, ay perdón, les quiero pedir si ponen el celular en vibrar para que no se interrumpa la charla. Sí, gracias. Entonces, por ejemplo, ustedes están viendo a mano derecha a Jatós. Jatós había sido una diosa local de un no, de una de las provincias antes de que se llevara a cabo el proceso de unificación del Alto y del Bajo Egipto. Pero en este caso, Jator, que luego se va a identificar también con Isis, es una diosa que tiene que ver con la fertilidad, es la diosa vaca. Y entonces, la vemos en forma femenina, humana, pero si se dan cuenta, como tocado trae el disco solar en medio de dos cuernos que representarían, que también es una vocación a esta diosa vaca. Luego tenemos a Tóx, que es el dios de la sabiduría, entonces lo están representando por la cabeza de un iris, por la forma del pico del iris, que es como si fuera de un esquilete en el que se está escribiendo, en el que se va a escribir en los papiros. Entonces, este es el dios lunar, pero también es el dios de la sabiduría y también es el dios que atestigua el juicio de Osiris. Luego tenemos a Bastet, esta diosa que tiene cara de gato. Entonces, sería la diosa que protege el ámbito casero, que protege la casa, que protege las actividades cotidianas de la mujer, que en momentos de furia se convierte en Sekhmet, que es la diosa leona, que va a la guerra y que ataca y que defiende lo que le es propio. Entonces, esta diosa se puede transformar. Y luego vamos a tener ahí a Anubis, el penúltimo, que es el dios que preside los enterramientos y el proceso de momificación. La cara es de un chacal, porque lo están relacionando con estas fieras depredadoras que comen carroña y entonces Anubis, que es el protector del proceso del balsamamiento, de momificación, va a tener la cara del chacal. Y luego tenemos a Ra, una de las advocaciones del sol, al rato vamos a hablar de ella, pues que tiene la cara así de un pájaro, de un halcón, con esta corona del sol radiante, que bueno, entonces son dioses con figuras humanas, antropomorfos, y dioses que tienen también características zoomorfas. Y bueno, el ciclo anual de las inundaciones del río Nilo, que permitía el trabajo agrícola, que permitía la fertilización de las tierras, desde muy temprano les va a dar el concepto de resurrección. La semilla se entierra en la tierra, como los cuerpos se entierran en la tierra, pero viene el desbordamiento del Nilo y la semilla germina y crece y sale de la tierra y florece y alimenta, y después de la cosecha la semilla nuevamente vuelve a ser enterrada, y entonces esta actividad agrícola, que es la base de su sustento, muy temprano les va a dar el concepto de que hay una resurrección. Y este concepto luego lo van a trasladar a la vida humana, el cuerpo muere, el alma es eterna, y el alma va a pasar por un juicio y va a alcanzar esta eternidad. Y bueno, el culto religioso empieza siendo entonces un culto a los dioses que favorecen la agricultura, el dios del agua, el Nilo, el dios del sol, Atón, el dios de la tierra, Jep, que de hecho de ahí viene la palabra Egipto. Entonces Jep quiere decir es el dios que protege la tierra, es la agricultura. Y luego, ya cuando se va a establecer un rey, un emperador, un faraón, el faraón va a ser legitimado considerando que él es la encarnación del dios Horus, el hijo de la pareja fundamental que son Osiris e Isis, cada faraón, ya lo vimos la semana pasada, a la hora que recibe el poder real, ya es considerado Horus vivo, es una figura divina. Que nosotros lo vamos a tener de alguna manera derivado, pues vamos a hablar del imperio romano, en que los emperadores romanos eran divinizados, en un principio a su muerte, con dioclesiano es señor divino en vida, con el cristianismo ya como la base de la cultura occidental, el concepto va a pasar, en que los reyes no es que necesariamente sean figuras divinas, pero tienen, ustedes saben el concepto, el derecho divino para gobernar. Y entonces, esta justificación de las monarquías europeas durante toda la Edad Media, va a provenir de este concepto, que la figura del rey está sancionada por la autoridad religiosa, en el caso de los faraones, hasta el siglo IV del Imperio Romano, IV después de Cristo, se va a considerar de que el gobernante es una figura divina. Entonces, vean cómo de alguna manera, estos conceptos tan antiguos se fueron permeando, se fueron de una manera casi subterránea, pues han seguido vigentes en ciertas cosas hasta hoy en día. Bueno, entonces, esto sería el origen de esta religión. Primero son las fuerzas de la naturaleza, como en cualquier civilización, como en cualquier lugar donde hay vida sedentaria, el culto al dios del agua, a la diosa de la tierra, al dios del sol, porque sin ellos no hay agricultura. Y ya luego, se empieza a hacer un pensamiento más sofisticado, más elaborado, se empieza a ligar a esto la producción artística, la producción literaria, y entonces acaba siendo una religión muy elaborada, a veces ya un poco difícil de entender cuál haya sido su origen. Bueno, fue también una de las primeras civilizaciones que le va a dar una personalidad propia a cada uno de sus dioses. Nosotros lo tenemos más presente cuando hablamos de la mitología griega. Entonces, ahí ya sabemos de que Zeus es casquivano, y de que Hera es celosa, y que Afrodita es libidinosa, y que Vulcano es enojón, y que Marte es el dios de la guerra. Y eso ya lo tenemos como las características precisas de cada uno de los dioses del panteón griego. Pero este proceso de darle a cada... Puse la palabra personalidad, que tiene que ver con lo humano, porque pues no encontré un término que dijera cómo a un dios le damos una característica personal, individual. Es un proceso de individualización de cada uno de los dioses. Ya no se van a confundir. Y bueno, se pasó entonces de las nociones más primitivas, del alienismo y de la magia, pues estos conceptos muy sofisticados. La cualidad divina, la van a ver ustedes en la imagen de abajo, la cualidad divina se va a representar con un jeroglífico, que es un cetro o un hacha. Lo están viendo ustedes en esa figura a mano izquierda abajo, esa figura humana que tiene una barbita y está deteniendo en la mano un bastón. Ese es un símbolo de divinidad que se va a utilizar única y exclusivamente para los dioses y los faraones. Este es el emblema de que son figuras divinas. También la barba falsa es señal de que son figuras divinas. A ningún otro personaje de todos los que se van a representar ni en la escultura ni en la pintura egipcia tienen esas características. Si trae ese bastón, es que es o un dios o un faraón. Ya en la figura de arriba, que es una estela grabada, pues ahí están viendo ustedes al dios Satón que trae el tamaño de la figura, véanlo, y también vean cómo trae ese bastón de mando que está dándole la característica de la divinidad. Para designar a los dioses, la palabra fue Neter. Neter en egipcio quiere decir Dios, el plural es Neturu, dioses. Se le va a representar con este jeroglífico del hacha o del bastón o del callado, lo tienen ustedes ahí en la imagen de abajo, y también lo van a representar con el Ankh. El Ankh es lo que nosotros llamamos la cruz egipcia, es señal de inmortalidad. Entonces, cuando ustedes vean cualquier imagen del antiguo Egipto que tenga estas características, van a saber de inmediato que se está refiriendo a una de las divinidades. El dios, este origen de que esté con un hacha o que esté con este bastón, remite a un tiempo muy primitivo que está diciendo que el dios era fuerte y que el dios era guerrero. Estamos hablando de los orígenes de la civilización egipcia. Ya cuando está consolidada toda la estructura de esta gran civilización, el emblema va a quedar, aunque no necesariamente el dios represente que se va a ir a la tierra. Y bueno, ¿qué quiere decir la palabra Netero? ¿Qué quiere decir la palabra Neturu? Pues es aquellos que vinieron del cielo a poblar la tierra. Es decir, son estas figuras divinas que son los orígenes de la vida y de la civilización. Las características fundamentales de la religión egipcia, primero es, creencia en un dios solar, el sol, el dios del sol, creó el universo y manifiesta su poderío a través de sus evoluciones en el cielo. Al rato les voy a poner una imagen de una pirámide y el sol radiante. Imagínense lo que es la vida en este Egipto, que es continuación del gran desierto del Sahara, aunque en aquella época, hace cuatro mil, bueno, hace siete mil, ocho mil años, parece ser que el clima era más benigno. Pero imagínense este disco solar, radiante y rojo, que emerge del horizonte y entonces de inmediato van a identificar que gracias al sol hay vida, hay plantas, hay vegetación, hay producción y entonces el sol es la divinidad fundamental y él es el creador. La segunda, la segunda noción religiosa es el poder regenerativo de la naturaleza. Yo ya se los mencioné, la naturaleza se regenera, es decir, revive, es decir, resurreta, se entierra la semilla, nace la planta, se produce el alimento y las semillas se vuelven a depositar en la tierra y se reinicia el ciclo. Y entonces, tiene mucho que ver el concepto de fertilidad de la tierra, la figura femenina siempre va a estar vinculada a la identificación con la fertilidad de lo que se está cultivando. El culto también va a partir de símbolos fálicos, no estamos acostumbrados a esto, en el concepto occidental toda la representación de la sexualidad está considerada pecaminosa, pero en estas civilizaciones antiguas el concepto no es de que sea un pecado. Entonces, las figuras masculinas a veces son representadas a través de los falos e inclusive se llega a decir que la construcción de los obeliscos que caracterizan a la civilización egipcia tienen esa finalidad porque tiene que ver con la fertilidad de esta franja de tierra que bordea el río Nilo que tiene que ser fértil para que la vida continúe. Y lo tercero es el concepto de una divinidad antropomorfa o zoomorfa que bueno, tiene una vida eterna. El dios Osiris se muere pero resucita y entonces los dioses son eternos. La religión oficial entonces tiene como figura central al sol. El sol en su faceta de creador va a recibir el nombre de Atón y va a recibir otros nombres ahorita lo vamos a ver ya sea Ra, Orus, Amón, Kefri, depende de en qué momento del día estemos hablando que está el sol en la bóveda celeste y también va a depender de cuáles sean sus actividades pero todos están vinculados con Atón. La obligación del faraón como dios vivo como representación y encarnación de Orus va a ser encabezar todos los ritos las peregrinaciones y el culto público. Una de sus primeras obligaciones es mantener operando a todos los templos y construir templos nuevos y cuando se hacen peregrinaciones él las encabezan y cuando se lleva a cabo la festividad de alguno de los dioses nacionales él es la cabeza de esta celebración. Es decir, está vinculado el ejercicio del poder con el ejercicio religioso, el poder político y el poder religioso. Los dioses vivían en las imágenes entonces las imágenes son sagradas esa es su morada no es nada más una representación iconográfica para saber de qué Dios se trata en tanto esté ahí la imagen del Dios el Dios ahí está entonces son imágenes sagradas que se tienen que preservar se tienen que guardar y bueno en los templos en los templos va a haber una parte en la que no entran todos los oficiantes lo que ya diríamos que es la naos o que es el sanctum sanctorum donde está el nicho donde está la imagen del Dios pero esa imagen no la puede ver todo mundo se saca en peregrinación una vez al año cuando es la fiesta patronal de ese Dios entonces el pueblo lo puede ver y regresa a su casa es decir regresa a su templo a la naos a su nicho y ahí va a estar guardado hasta la siguiente festividad y bueno para que se le rinde culto a los dioses porque el hombre tiene que adorar a los dioses para agradarlos y para que se mantenga la armonía ¿cuál armonía? la armonía del cosmos para que el sol siga saliendo para que siga habiendo la bóveda celeste para que el nilo se siga desbordando durante 5 o 6 meses al año para que el hombre siga naciendo y para que la naturaleza siga dando sus alimentos entonces el rendir el culto el cumplir con los preceptos el hacer las peregrinaciones el honrar a los dioses tiene el sentido de mantener la armonía y evitar el caos el temor es no vaya a ser que el dios se sienta agraviado y nos vaya a dejar de favorecer con sus dones hay una jerarquía sacerdotal para cada para cada dios en cada templo hay un sumo sacerdote hay sacerdotes auxiliares y entonces estamos hablando si hay tantos dioses hay tantos templos pues hay toda una burocracia sacerdotal de diferentes escalafones y bueno este es un oficio que se hereda de padres a hijos es parte de una casta de un grupo social muy importante y bueno pues es una un número alto de sacerdotes que están trabajando en los templos que reciben parte de un tributo de un impuesto para poderse alimentar para poder realizar las obras que se tengan que hacer en los edificios pero ocupan un escaño importante en la sociedad en la sociedad egipcia cuando esta fiesta del patrón y acá vean por ejemplo la imagen es del dios Horus el halcón el hijo de Osiris y de Isis trae el disco solar entonces este es el dios trae el bastón de mando vean como lo trae entre sus manos lo que está a mano izquierda ese sería el nicho adentro del templo en la parte del santum sanctorum de la naos donde no entra más que el sumo sacerdote que es el que le rinde y le lleva las ofrendas pero cuando se lleva a cabo la fiesta patronal la fiesta anual de este dios se le saca en una balsa en un barquito simbólico que representaría el viaje celestial que hace el sol todos los días del amanecer al anochecer recorriendo la bóveda celeste y entonces la imagen del dios se coloca en una en una barca de madera que es como sale del templo se lleva a cabo la peregrinación y luego regresa al templo y se vuelve a guardar en la en el valle de las pirámides en Giza donde están las pirámides de la cuarta dinastía lo que se ha encontrado al lado de la pirámide de Keops la más grande la primera se encontró una barca de madera enterrada en la arena le tomó al departamento de antigüedades egipcias varios años restaurarla porque el concepto era que una vez muerto el faraón dios vivo a la hora que pase por el juicio de Osiris se va a convertir en Osiris y se tiene que dirigir a la bóveda celeste y se va a trasladar en una barca tomen en cuenta que el medio de transporte en el antiguo Egipto es el río es el Nilo y todo lo que se transporta no es por tierra es por agua entonces la barca en este caso es el vehículo simbólico por medio del cual los dioses se transportan por medio del cual el sol a todo recorre la bóveda celeste y también por medio del cual el faraón va a llegar a la bóveda celeste una vez que ha sido momificado y va a pasar al juicio de los muertos entonces esta barca se han encontrado ya varias en el museo se hizo un pequeño museo al lado de las pirámides donde está esta barca que les tomó más de creo que 15 años restaurarla entonces bueno esta es una de las formas del culto va a haber lugares de peregrinación dos muy importantes el más antiguo es Sabidos ustedes tienen arriba una imagen este templo se le empieza a rendir culto a los dioses desde la primera dinastía inclusive se han encontrado evidencias que los faraones que llevaron a cabo el proceso de unificación del alto y del bajo Egipto estamos hablando alrededor del año 4000 al 3500 antes de Cristo fueron momificados y que también ahí fueron depositados en Abidos hay una lista interminable con el nombre de todos los faraones ahí se llevaba a cabo el registro de quien era el gobernante de Egipto desde los primeros hasta los últimos ahí faltan algunos faraones de uno vamos a hablar al final de la reunión de hoy considerado un hereje que una vez que muere su nombre se va a borrar absolutamente de toda inscripción entonces en Abidos no está el nombre de Ikenaten por ejemplo cuando Tutmosis III llega al poder después del periodo de gobierno de la reina Hashersud de la faraón Hashersud también se va a encargar de borrar el nombre de Hashersud entonces en la lista de los reyes de los faraones en Abidos hay ciertos faraones que no aparecen pero ahí se escribían los nombres es uno de los templos más sagrados y más importantes durante todo el periodo de historia del antiguo Egipto y el de abajo que se los pongo es la pirámide de Sakara Sakara es una necrópolis esta es la primera pirámide una pirámide escalonada y entonces aquí también va a ser un lugar de peregrinación y bueno pues una vez al año se llevan a cabo estas festividades el faraón las va a encabezar pero por supuesto que en cada pequeña ciudad a lo largo del Nilo hay templos en donde se lleva a cabo el homenaje a los dioses en donde hay una casta sacerdotal encargada del servicio la obligación del faraón va a ser destinar parte de los ingresos de impuestos para mantener estos templos funcionando para pagar los sueldos de los sacerdotes para que se lleven a cabo estas fiestas y entonces es un proceso de estar remozando reparando y construyendo desde el primer momento hasta el último una infinidad de casas de oración por todo por todo Egipto bueno ¿qué hizo la religión? pues va a darle cohesión a todos los habitantes del antiguo Egipto se va a dar una noción de identidad una base cultural compartida esto los va a unificar les va a dar conciencia de formar parte de un solo pueblo va a darles valores estilos de vida conceptos de familia conceptos de trabajo conceptos de comportamiento que bueno pues esto es la base para que podamos hablar de que es una civilización es decir hay miles de habitantes en el antiguo Egipto y todos tienen una identificación entre sí en parte por la noción religiosa y bueno el pensamiento pues se va a convertir el pensamiento religioso pues es el gran estímulo para la producción cultural y todo el arte toda la producción artística está ligada a las nociones religiosas no vamos a hablar de un arte profano aunque nos parezcan las escenas de agricultura o las escenas de cariño entre los cónyuges como vamos a ver con lo de Tutankamón aunque nos dé la impresión que son nada más escenas de cariño o son nada más escenas de la vida cotidiana tienen un contenido profundamente religioso porque si se representan es para que en el más allá estas escenas cobren vida y se vuelva a cultivar la tierra aunque sea de una manera metafórica y se vuelva a llevar al ganado a pastar aunque sea de manera metafórica porque eso va a alimentar el alma del muerto y entonces se tiene que representar fidedignamente entonces toda la expresión artística está ligada a la noción religiosa no es un concepto como en nuestros tiempos en que el arte puede estar desvinculado de otros contenidos vamos a decir la contemplación del arte por su contenido nada más estético acá son muy bonitas tienen una tienen un contenido de gran belleza pero el contenido es religioso ya la próxima semana vamos a hablar de esta noción del contenido religioso y por qué por ejemplo pintan las figuras de esta manera no crean que eran artistas y principiantes que no sabían cómo representar cómo pintar una cara de frente si no están pintando las caras de frente y las están pintando de perfil tiene una razón que está vinculada también con la religión y eso lo vamos a ver la próxima semana acá está Anudis vean esta desproporción ¿verdad? los pies siempre van a estar de manera lateral el torso viendo al frente y nuevamente la cabeza viendo de lado totalmente antinatural y tiene una razón de ser entonces todo la escultura la arquitectura la pintura tiene una un vínculo muy cercano al pensamiento religioso bueno la cosmogonía egipcia pues hay varias versiones tiene que ver de dónde de dónde se originó ya hablamos de que originalmente son 42 nomos 42 provincias que pasan por un proceso de unificación el alto y el bajo Egipto que finalmente se consolidan en un solo reino y entonces hay diferentes versiones de cada uno de los mitos hay en alguna provincia pues la diosa Jator va a ser más importante que en otras cuando se acaba de consolidar el imperio egipcio pues estas dioses del estado Isis, Osiris y Horus van a representar las diferentes facetas que es tomando en cuenta a los antiguos dioses provinciales antes de que se llevará a cabo este proceso de unificación cada ciudad ya sea Tebas Menfis Hierápolis Heliópolis etcétera va a tener su propio mito y bueno los mitos pues van a darle una explicación al porqué de la naturaleza al porqué de la vida y al porqué de la muerte en un principio no había nada de las aguas primigenias de las aguas primigenias del río Nilo aparece un montículo en forma piramidal piramidal y encima de ese montículo encima de ese piramidión aparece el sol radiante que se llama Atón emerge de la oscuridad caótica y va a aparecer se va a convertir en un ave como si fuera un mítico pájaros fénicos va a volar a Heliópolis Heliópolis es el nombre griego de la ciudad Helios en griego el sol poli ciudad entonces en la ciudad del sol va a volar el ave fénix se va a posar en un obelisco de este tamaño y ahí empieza a irradiar su calor hace un nido arriba del obelisco es consumido por el fuego y emerge de sus propias cenizas y Atón es el dios creador crea el cosmos y es el padre de los demás dioses y es el dios que va a establecer un orden dentro de este caos Atón crea el universo crea a sus dos hijos masculino y femenino crea a Shun el aire seco del desierto y a Tefnut el aire húmedo del Nilo estos gemelos van a simbolizar los principios de vida y de justicia es decir desde un principio debe de haber un equilibrio debe de haber una armonía y debe de haber justicia Shun y Tefnut separan el cielo de las aguas y engendran a su vez a Jeb la tierra seca y a Nut el cielo Jeb es una divinidad masculina les menciono de ahí viene la palabra Egipto es el nombre del dios de tierra tierra firme Jeb y Nut es la bóveda celeste aquí los tienen ustedes representados Jeb va a ser representado con un pato y Nut es esta forma femenina que tiene los pies y las manos que cubren la corteza terrestre y tiene a las estrellas incrustadas cuando aparece ya la tierra firme finalmente Atón encuentra un lugar para vivir y para descansar el sol sale del oriente se ve dentro de las dunas de la arena emergiendo se mete por el occidente dentro de las dunas de la arena a su vez Jeb y Nut van a tener cuatro hijos Aset Dios del caos Dios del desierto Dios del desorden a su hermano Osiris Dios del orden y la civilización y a las diosas Neftis e Isis Set se va a casar con Neftis y Osiris se va a casar con Isis y entonces de este conglomerado de nueve dioses se va a completar la eniada de Heliópolis son los dioses más importantes del panteón egipcio aquí los vamos a ver otra vez sí entonces tengo a Atón que crea a Shu y a Tecnut a su vez el aire seco y el aire húmedo son los progenitores de Jeb la tierra y de Nut la bóveda celeste y de Jeb y de Nut los hijos son Osiris Isis Set y Neftis no son conceptos extraños de que el dios se casa con su hermana la diosa para generar vida pero esto va a marcar a la civilización egipcia los faraones van a contraer matrimonio con mujeres con sanguíneas con sus hermanas con sus medias hermanas con hermanastras tíos y sobrinas o sobrinas y tíos sobrinos y tías el contraer matrimonio con la hermana con la media hermana está reactuando el momento primigenio en que Osiris se casa con Isis su hermana y bueno ahora podemos entender por qué hubo tantas dinastías eso no lo sabían entonces los antiguos egipcios lo sabemos nosotros gracias a las leyes de la genética que los matrimonios con sanguíneos en primer grado son poco recomendables porque el bebé puede nacer con un montón de problemas eso no lo sabían ellos cuando veamos las imágenes de Ikenatón su aspecto físico ya es bastante bastante extraño y probablemente tenga que ver por estas generaciones de matrimonios con sanguíneos hasta que finalmente cambiaba la dinastía Leopatra la última reina de Egipto contrajo matrimonio no fue esposa de Julio César fue amante de Julio César y no fue esposa de Marco Antonio fue amante de Marco Antonio fue esposa de dos primero uno de sus medio hermanos que fue coronado como Ptolomeo XIV era menor que ella ella tenía 14 años y él tenía como 10 cuando contrae matrimonio y cuando él es asesinado cuando él muere contrae matrimonio con su segundo medio hermano que es el último en llevar el nombre de Ptolomeo es Ptolomeo XV quien también va a morir pero contrae matrimonio porque es la manera de asegurar la sacralidad están reactuando este matrimonio entre los dioses y eso es lo que al faraón le va a dar el rango de divinidad también entonces los cuatro importantes son Osiris Isis Set y Nestis ahorita vamos a seguir hablando de ellos bueno los dioses vivían en la tierra que era el reflejo sagrado del cielo y gobernaban con justicia por medio de su ojo Wechat Ram que es una de las advocaciones del sol va a crear a los hombres y bueno el dios solar gobernaba la tierra donde convivían en armonía dioses y hombres y bueno entonces los faraones son los sucesores de los dioses pero cuando Raba envejece varios de los dioses quieren aprovecharse de su debilidad Raba a mandar a este ojo que creó a que castigue y entonces el ojo se convierte en la diosa Segmet que es la diosa Leona que es la diosa de la venganza una vez que se venga con estos dioses rebeldes la diosa se convierte en la vaca Hatov que es la diosa de la agricultura y de la fertilidad de la tierra cansado de estos problemas muy decepcionado del comportamiento de estos dioses Ram en vez de quedarse en la tierra se va a ir a la bóveda celeste y entonces los dioses se van a cerrar al vientre de la bóveda celeste y se van a convertir en las estrellas que iluminan la noche Tot que aquí tienen ustedes su imagen este dios lunar va a embrujar a los hombres para que en la noche cuando el sol desaparece no mueran de la desesperación de donde está el sol entonces los va a embrujar para que en la noche los hombres que no pudieron aferrarse al vientre de la diosa de la diosa de la bóveda celeste se queden dormidos y despiertan en la mañana cuando nuevamente emerge el sol del horizonte a partir de ese momento en que los dioses se convierten en las estrellas de la bóveda celeste se separan hombres y dioses los dioses van a ser inmortales el cuerpo de los hombres no lo va a ser ciertas personalidades espirituales de los hombres de los que vamos a hablar al rato puede ser eterna pero el cuerpo no lo va a ser y entonces así es como los hombres dejan de ser parte del conglomerado de las divinidades y bueno viviendo en el cielo donde se establece el orden cada mañana Arra aparece en su barca celestial que se llama la barca del millón de años que es transportada por otra de las advocaciones del dios solar que en este caso es el dios escarabajo que recibe el nombre de Kefri entonces el dios del amanecer recibe el nombre el sol del amanecer recibe el nombre de Kefri y entonces esta bóveda celeste donde va radiante iluminando toda la tierra empieza a transportarse por la bóveda celeste sobre Nut la diosa del cielo y el escarabajo va abriendo este cortejo muchos dioses lo acompañan entre ellos la serpiente gigantesca que representaría al Nilo el Nilo serpentea entonces el dios Apek representaría al río Nilo y bueno el océano es una barrera natural pues trata de detener el paso de la barca solar pero cada día lleno de energía el sol puede cumplir por su viaje en la bóveda y entonces garantiza el orden garantiza la armonía garantiza la subsistencia del hombre porque gracias al sol las tierras producen y entonces se mantiene esta visión del cosmos viviendo en un territorio como Egipto pues no es extraño que el sol sea el símbolo primigenio no es extraño tampoco que construyan pirámides vean la forma de la pirámide es como si fuera una forma de los rayos solares o como si fuera una rampa que va a conducir en su cúspide al sol entonces por eso empieza a ser el primer edificio funerario que van a construir los antiguos egipcios y entonces los pirámides los obeliscos están asociados al culto del sol las esfinges también y entonces el sol es el símbolo de vida es el símbolo de conocimiento es el símbolo de orden es el símbolo de la luz es el dios fundamental Atom el creador porta la doble corona del alto y del bajo Egipto porta el anc aquí lo tienen ustedes a la derecha el símbolo de la vida y ya saben ustedes de este cetro que tienen que traer consigo porque eso es lo que representa que es la divinidad este esquema este diagrama que tienen ustedes a mano a mano izquierda arriba es una manera como se va a representar Atom es decir el sol y los rayos terminan en una mano porque es el sol dándole al hombre todos sus dones es el sol el dios que está otorgando está otorgando la vida está otorgando el sustento está otorgando la armonía entonces se le va a representar de esta manera en esta imagen de Ikenatón y Nefertiti con tres de sus hijas y al rato vamos a hablar de la revolución que va a hacer Ikenatón leyendo en que hay un solo dios y este es Atón a mí en este momento lo que me interesa es que vean esta representación del disco solar de Atón y vean como los rayos terminan en estas manos que están iluminando y que le están dando al faraón entonces Atón es el dios creador el más importante él es el progenitor de todos los demás dioses sus otras apocaciones las otras maneras de nombrarlo es Kefri el sol naciente en su aspecto de escarabajo aquí tienen ustedes dos imágenes es el sol al amanecer es aquel que lleva arrastra es el que abre el viaje de la barca celestial luego Ra es el sol del mediodía en el zen la ciudad donde se le rinde culto es Heliópolis vean como se le representa es la cabeza de un halcón con el disco solar luego tenemos a Amor el poder invisible y radiante de la fuerza divina que sustenta la vida se le representa con esta doble corona de plumas pero muy importante también se le representa como un carnero fíjense ustedes en la forma que tiene el cuerno es casi un disco entonces si van a Luxor si van a visitar el templo de Karnak está la calzada de los carneros y uno diría bueno porque están aquí los carneros porque son las representaciones del dios Ra en las imágenes de Alejandro Magno que va a ser reconocido como hijo de Amon Ra y faraón de Egipto si ustedes se fijan en las monedas entren en Google y pongan ahí las monedas de Alejandro Magno si se fijan con cuidado entre el pelo enfortijado de Alejandro van a encontrar dos cuernitos de carnero esa es la representación que lo pone como hijo de Amon porque Alejandro cuando conquista Egipto va a consultar al oráculo de Amon Ra en el oasis de Siwa y el sacerdote de Amon Ra le va a decir efectivamente eres hijo de Amon tú eres un dios y entonces sale Alejandro de la consulta con el oráculo diciendo soy el hijo de Amon Ra tengo el derecho de ser reconocido como faraón de Egipto cuando muere y muere en lo que era la antigua Persia pues los macedonios su gente lo quiere llevar a Macedonia para cremar el cuerpo como era la costumbre de los dioses macedónicos y enterrarlo en un túmulo pero Ptolomeo uno de sus lugartenientes que va a recibir como provincia Egipto va a decir no si fue faraón de Egipto primero es el dios y luego es el ser humano y debe de ser embalsamado y debe de ser inhumado en Egipto porque fue faraón y es hijo de Amon Ra y entonces el cuerpo se va a llevar no a Macedonia sino a la ciudad de Alejandría Ra Orachti es el disco solar alado en el horizonte casi casi a la hora del atardecer y entre Ra y Amon pues se va a hacer una combinación que es esta vocación de Amon Ra con las plumas con la corona de plumas y el disco solar y entonces se dirigen al sol pues dependiendo ¿para qué? como creador es Atón como la fuerza que da la vida la fuerza vital es Amon o Amon Ra al amanecer es Kefri al anochecer es Ra y todos son el sol nos cuesta un poco de trabajo entenderlo pero por ejemplo en el panteón mesoamericano en el panteón azteca que Salcuatro y la serpiente emplumada es el dios de la agricultura es el dios creador de los hombres de la pasta de maíz es el dios de la civilización pero cuando sopla el viento entonces es Ecatl el dios del viento entonces tiene diferentes trabajos diferentes funciones diferentes no y aquí también depende de qué hora del día o para qué esté yo invocando al sol es como me voy a dirigir a él o le digo a Tom como creador como el principio fundamental o le digo Amon Ra o le digo Kefi etc. Bueno ¿quiénes son sus dioses? Pues en el periodo neolítico cuando apenas se está iniciando la agricultura todavía no podemos hablar de una vida civilizada sino son la cultura egipcia y sus orígenes pues cada pequeño pueblo cada grupo asentado en las orillas del Nilo tuvo a su propio dios ¿cómo lo van a representar? o como un animal o como un fetiche como una diosa la diosa gato de la vida doméstica la diosa serpiente el dios ibis el dios chacal el dios de la lluvia el dios del viento el dios del agua por supuesto que si hay cuarenta y dos nomos hay un montón de dioses cada uno con otro nombre cada uno con otro símbolo y entonces en un lugar al dios total dios de la luna se le podía representar como la luna o se le podía representar con el pico del iris o se le podía representar como un mono o se le podía representar inclusive con rasgos antropomorfos a la hora a la hora que se acaba uniendo Egipto este dios tot pues puede ser representado generalmente como lo tienen ustedes en la primera imagen con el disco solar con el pico del iris pero si se le representa como mono y lo vamos a ver en la cámara mortuoria de Tutankamu que hay un montón de babones de monos pues también es una representación del mismo dios y entonces pues los dioses simbolizan como suelen ser todos los dioses de la antigüedad dentro de todas las nociones mitológicas pues representan no solo fuerzas de la naturaleza sino también pues emociones de las que vive el hombre preocupaciones anhelos y entonces bueno pues los dioses se acaban haciendo figuras sumamente complejas depende en que circunstancias lo invoco puedo invocar a Isis de una manera o la puedo invocar como jatora o como jator de otra manera y bueno se van a agrupar en parejas representan la dualidad de la vida y de la muerte del día de la noche lo bueno y lo malo Osiris que representa la vida la civilización el orden tiene su contraparte en su hermano Seth que tiene que ver con el caos con la destrucción con el desorden pero en ninguna civilización podemos representar por ejemplo nada más los dioses positivos o sea tiene que haber un dios de la vida pero tiene que haber un dios del inframundo porque la muerte es una realidad y tiene que haber un dios del sol que garantiza la continuidad de la vida Huitzilopochtli y tiene que haber un dios de la noche Tezcatlipoca porque el ciclo natural nos habla de día y noche vida muerte orden y desorden creación y destrucción es decir estos dioses a los que les damos una connotación negativa lo que están representando son aspectos de la naturaleza son necesarios no se pueden suprimir uno diría ¿por qué le rinden culto a Seth si es tan malo? bueno porque la muerte y porque el desorden es una realidad porque representa también al desierto que en el caso de los egipcios es una realidad y bueno cada panteón divino va a tener una consistencia van a establecerse dioses nacionales dioses promovidos por el estado cada localidad puede conservar el culto particular pero va a haber dioses nacionales y bueno en cada ciudad pues hay templos para honrarlos y bueno finalmente la familia divina más importante la va a acabar constituyendo Osiris dios de la civilización casado con su hermana Isis y van a engendrar a otros hasta aquí vamos muy bien ahora les voy a contar un mito porque finalmente pues esto le va a dar explicación a lo que es caos y orden lo que es vida y muerte y resurrección dos faraones se van a legitimar diciendo que son la encarnación del dios Oros hijo de Isis y de Osiris Osiris es el dios más importante su misión es civilizar al hombre enseñarle el buen gobierno enseñarles la vida ordenada en la religión y el matrimonio está casado con Isis su hermana Osiris es dios de la agricultura de la vegetación es un rey bueno les enseña a los hombres cómo trabajar la tierra les va a dar las bases de lo que es la subsistencia el cultivo del trigo de la cebada y de la vid y entonces les enseña a los hombres los principios de la biotecnología del trigo se hace pan de la cebada se hace cerveza y de la vid se hace vino Osiris les pone leyes a los hombres para que vida vivan de una manera armónica con justicia les enseña además cómo se debe de adorar se le debe de adorar a él y cómo se le debe de adorar al dios creador a Atón y además les enseña el trabajo de la metalurgia extiende un reino de paz de bondad de ciencia y de cultura en todo el mundo conocido que para los antiguos egipcios el mundo conocido es donde viven a las riberas del río Nilo y la cuenca hacia el Mediterráneo siempre se le va a representar de esta manera ahorita les voy a decir por qué lo representan de color verde tengan que ver que es dios de la vegetación entonces su colorido va a ser verde Isis es su esposa es su colaboradora es tan importante como él esto nos está diciendo que en la civilización egipcia la mujer juega un papel igualitario al hombre lo vimos la semana pasada Isis es sabia tiene poderes mágicos y es autora de muchos de los bienes que le permiten al hombre vivir en armonía de ella los hombres van a recibir la medicina la agricultura el trabajo de la cespería cómo se lleva a cabo la molienda y cómo se hacen los textiles y entonces esta es la pareja creadora bondadosa civilizatoria que representa la armonía del matrimonio que representa la vida en paz tienen varios ayudantes uno de ellos es Todd ya vimos que es el dios de la sabiduría es el que registra él es el que le enseña a los hombres a escribir él es el que les enseña lo que son las artes es el que les enseña a administrar sus bienes y es la mano derecha de Osiris Seth es el caos Seth es representado como una bestia Seth es el desorden está casado con su hermana Nespis pero Osiris seduce a Nespis y entonces está casado con Isis pero tiene un hijo con Nespis y Nespis es el dios Anubis el chacal que es el que va a proteger los procesos de embalsamamiento se les representa como los ven ustedes acá acá está Anubis y su hijo Upuat que son los dioses que abren el camino a los muertos al juicio de los dioses son dioses guerreros remiten a un pasado muy anterior y van a quedar incorporados pues en la cosmovisión egipcia civilizada volvamos al drama Seth sabe que Osiris sedujo a su hermana esposa Nespis envidia a Osiris a sus talentos a la armonía al respeto y a la admiración que tiene entre todos los dioses y entre los hombres y decide cobrarse la fundida y entonces en el periodo en que el Nilo se desborda Seth organiza un banquete e invita a todos los dioses a este festejo y les dice les tengo un regalo maravilloso pero nada más uno y este regalo va a ser única y exclusivamente para aquel a quien le quede perfecto como un traje mandado a hacer y el regalo es un sarcófago hermosísimo y entonces en medio de la sala donde se está llevando a cabo la fiesta abre el sarcófago y los dioses hacen fila para meterse adentro del sarcófago porque cada uno de ellos quiere pues esta maravilla de trabajo de madera con incrustaciones con pinturas pero pues a uno les queda grande a otro les queda chico a uno les queda alto a otro les queda chaparro claro el sarcófago está hecho a la medida a la medida de uno y este es Osiris y Osiris es el último en la fila que cuando entra al sarcófago Seth con 72 ayudantes de inmediato clavan los clavos del sarcófago y lo arrojan al nilo y el nilo que está desbordado lo arrastra en su car corriente sale por el delta y se pierde y entonces Seth está muy feliz se vengó de Osiris y él siendo su hermano pues ahora va a ser el rey de los dioses sin embargo pues Isis la esposa de Osiris está desesperada y decide buscar a su marido o por lo menos encontrar el cadáver de su marido y empieza a seguirle la pista va del pueblo el pueblo preguntando ¿no vieron pasar ustedes una caja hermosísima navegando en la corriente? y siguiendo las indicaciones finalmente va a llegar a la ciudad de Biblos Biblos es en la costa actual de Líbano ahí hay un templo para el dios Baal Baal es una una divinidad local a la que le rinden culto cananeo y posteriormente los fenicios cuando ella entra al templo de Baal el templo está sostenido en gruesas columnas y en la columna central lo que va a encontrar pues las columnas son hechas de madera son troncos de árbol acuérdense la importancia que tienen los cedros de Líbano entonces la techumbre del templo está sostenida por columnas hechas de madera la columna central tiene adentro el sarcófago y entonces Isis le pide a los sacerdotes de Baal pues vengo a recoger este sarcófago que es mío los sacerdotes le dicen claro que no porque esto sostiene el techo de nuestro dios pero Isis demuestra que ella es una poderosísima diosa los sacerdotes no quieren tener un conflicto con ella pues finalmente deciden sacar de la la envoltura de madera sacar de la columna de madera el sarcófago y se lo van a entregar y entonces ella ayudada por su hermana Neftis de manera secreta va a llevarse de regreso a Egipto el sarcófago como es maga como tiene poderes de magia es una poderosísima hechicera se convierte en un ave por eso la van a ver casi siempre representada con alas ahorita en la exposición de Tutankamón ahí la van a ver siempre con las alas extendidas entonces revolotea arriba del cuerpo de Osiris muerto el cuerpo cobra vida cobra viva vida momentáneamente por una noche tiempo suficiente para que engendren un hijo ella quede embarazada y entonces se esconde se esconde en el delta del hilo entre los carrizales lo que menos quiere es que Seth se entere que trajo de regreso el cuerpo de Osiris y mucho menos que está embarazada y entonces Seth pues por supuesto que los rumores corren por todas partes encuentra el cuerpo de Osiris y dice ahora sí me voy a deshacer de él por siempre para bien lo divide lo parte en 14 pedazos lo distribuye por todo Egipto quiere decir que hay 14 provincias ya en el reino unificado de Egipto entonces a cada provincia va a mandar un pedazo de Osiris entonces Isis empieza otra formada ahora tiene que buscar los pedacitos de cuerpo y entonces va de provincia en provincia buscando el cuerpo lo último que encuentra es el falo decide reconstruirlo ¿cómo lo va a reconstruir? pues va a unir el cuerpo en vendas y este es el origen del proceso de momificación envuelve el cuerpo en vendas le unta ungüentos aromáticos le pone talismanes y finalmente deposita el cuerpo momificado de Osiris adentro del sarcófago y le da de esta manera con sus ritos y con su magia vida eterna ahora Osiris ya no va a ser el dios de la agricultura ahora es el dios del inframundo él es el que preside el juicio de los muertos por eso siempre se le va a representar de esta manera blanco está cubierto de las vendas verde porque era el dios de la naturaleza y es la esperanza de la resurrección empezando por la resurrección de la naturaleza no tiene brazos es decir es una momia porque él es el dios que encabeza ahora el juicio de los muertos acá tenemos pues lo que sería estos ritos acá tenemos a Nubis presentando el sarcófago tenemos a diosas que son planileras y tenemos vean a estos dos servidores que tienen esta vara de madera a la hora que se esto ya no estoy hablando del mito de Osiris estoy hablando de lo que hacían los egipcios a la hora de colocar las momias en sus sarcófagos en las tumbas a la hora que se colocaba ya la tumba en su sarcófago antes de que este se sellara se le tocaba al sarcófago en la máscara del sarcófago la boca y era una fórmula mágica de darle la palabra al muerto para que supiera cómo defenderse en el juicio al cual va a pasar ante Osiris es decir le están dando el don del diálogo el don de la palabra para que en el mundo de los muertos te puedas defender y tu alma gane la eternidad entonces aquí lo está representando bueno Osiris y Zed representan principios complementarios e irreconciliables vida y muerte y bueno pues esto lo hacían los egipcios cada año se le colocaban las semillas enterradas en la tierra renacían las plantas y bueno pues es el concepto y esto lo vamos a heredar en occidente vida muerte y resurrección Isis pues es la diosa de las aguas la diosa de la vegetación y bueno por supuesto que una figura fundamental entonces Isis embalsama a Osiris lo deposita en la tierra y ahora tiene que cuidar su embarazo y tiene que cuidar a su bebé y el bebé que tiene se va a llamar Horus Zed está enterado manda a un escorpión una serpiente venenosa para que pique al niño y lo mate sin embargo los dioses protegen a Isis y protegen a Horus y cuando Horus llega a una edad adulta se enfrenta a su tío Zed lo derrota y lo arroja al desierto y Horus se convierte en el primer faraú y establece el orden y establece la armonía y entonces cada faraón a la hora que es coronado se está convirtiendo en Horus en el dios vivo en el dios que va a mantener el orden función fundamental del faraón es entonces mantener la armonía mantener la vida civilizada y evitar la violencia evitar el desor se le va a representar así ahí tienen ustedes a Horus niño amamantado por Isis y esta es la representación de Horus como primer faraón es decir el halcón con esta corona sobre la cabeza y acá tenemos pues la representación de un faraón acá están adentro está el nombre del faraón la serpiente pero vean el halcón está parado arriba de la casa el halcón es el protector del palacio del faraón el halcón es el protector de la ciudad donde vive el faraón y entonces bueno el dios es el faraón es el dios mismo el faraón es una figura divina el faraón es divinizado el faraón en vida es reconocido como dios y ya muerto se convierte en Osiris y entonces de ahí viene el concepto de la sacralidad de la figura de la figura real esta es la religión oficial de Egipto desde la primera dinastía hasta la última cuando los griegos pero no son los griegos son los macedonios cuando llega la cultura helénica helenística a Egipto pues por supuesto que se va a hacer un proceso de traducción Atón va a ser identificado con Zeus cuando Egipto se convierte en provincia romana pues va a ser identificado con Júpiter y entonces los romanos pues los van a identificar por ejemplo en el antiguo en la antigua ciudad imperial de Roma va a haber un templo para Isis y va a haber un templo para Osiris entonces los romanos cuando conquistan Egipto incorporan la religión egipcia identifican a los dioses egipcios con sus propios dioses y entonces esta religión va a seguir viva alrededor del siglo 2 o 3 cuando empieza a llegar el cristianismo a Egipto la primera iglesia es la iglesia copta derivada de la palabra Egipto y ya para el siglo 4 después de Cristo la religión cristiana se convierte en la religión oficial de todos los confines del imperio romano y esta religión politeísta va a ser abandonada y ya va a quedar así como una antigüedad arqueológica y hasta ahí va a perdurar entonces ¿hasta cuándo se le va a rendir culto a estos dioses? hasta el siglo 4 después de Cristo y como había ya una comunidad cristiana ya no todos los egipcios a partir del siglo 2 al 4 son politeístas sin embargo era la religión del Estado ya con la persecución en contra de los paganos que va a arrancar a finales del siglo 4 sobre todo en el siglo 5 esta religión va a quedar abandonada sin embargo dentro de este monolito que pueda ser el pensamiento religioso politeísta en el antiguo Egipto hay un pequeño interludio de una revolución religiosa esta revolución religiosa se va a dar cuando se restaura cuando se establece el reino nuevo en el siglo 15 antes de Cristo con la dinastía 18 el rey y el faraón Amenofis IV vean cómo va su nombre Amenofis tiene contenido el nombre de Amón Amenofis IV el faraón inicia una revolución del pensamiento religioso rompiendo con todos los paradigmas anteriores abandona Tebas que era la capital del imperio y se va a ir a lo que hoy en día es Telelamarna a fundar una nueva ciudad que se va a llamar Aquetatén abandona el culto politeísta y van a establecer que hay un dios creador que se llama Atón y que todos los demás dioses son el mismo dios Atón en diferentes funciones pero se le tiene que rendir culto única y exclusivamente a Atón el sol que es una representación abstracta se prohíbe la elaboración de ídolos ya no más Isis ni Osiris ni Zed ni Anubis ni Hathor ni Heth ni ningún otro hay un solo dios que es Atón el sol y entonces se va a cambiar el nombre ya no me digan por favor Amenophis porque ahora el nombre va a ser Akenatén el hijo de Atón es decir reconozco la existencia de un dios superior un dios creador y yo soy su hijo yo soy su representación es el primer reformador religioso que hay en la historia gobernó 17 años un periodo muy corto para que todo esto arraide sin embargo pues también va a romper con todo lo que son los canones estéticos y artísticos va a exigir que no lo embellezcan que lo representen tal y como es aquí tienen su imagen tiene rasgos sumamente alargados se cree que tenía un problema ligado a la elefantiasis tenía un problema un problema de constitución probablemente de la columna vertebral se ve un poco deformado tomen en cuenta los matrimonios endogámicos que han seguido de generación en generación está casado con Nefertiti esta bellísima reina es su esposa y entonces hace reformas políticas y una gran revolución religiosa porque si solo hay un dios importante que es Atón y él es su representante y él es el mediador por supuesto que desemplea a miles y miles de sacerdotes que trabajan como representantes de los demás dioses que encabezan los cultos que reciben los impuestos que de eso viven y los deja en la calle porque se pueden imaginar que los sacerdotes de Zed y de todos los demás están verdaderamente enojados y entonces empieza toda esta revolución bueno Atón es la única divinidad aquí está Ikenatón Nefertiti y sus hijas cobijados por Atón se acaba el culto Amón Atón es el dios personal del faraón si es el dios personal del faraón es el dios personal de cada uno de los egipcios y la obligación de cada egipcio es rendirle culto única y exclusivamente Atón esta nueva religión pues entonces iguala al faraón le da un poder extraordinario al faraón porque quita de por medio al sumo sacerdote porque ahora él y Nefertiti su esposa van a ser los mediadores entre el pueblo egipcio y la divinidad acá están representados los dos él es el representante del dios en el reino de Egipto ya no se necesitan sacerdotes y bueno para cuanto culto haya cuanta ceremonia haya él la va a oficiar esto lo vamos a ver luego con los romanos con los romanos el emperador es pontífice máximo y entonces está conjugando en su misma persona el poder político y el poder religioso y además el principio de legitimidad los romanos pues esto lo van a entender muy bien y lo van a hacer esta nueva religión pues es el concepto abstracto de la divinidad pero el pueblo egipcio está acostumbrado a la representación concreta de los dioses como rezarle como implorarle a un dios abstracto que no sé ni cómo se ve y me lo está representando como el sol que ahí está están acostumbrados a que Osiris tiene una fisonomía y Anubis tiene otra e Isis tiene otra lo ven y los reconocen para la gente del pueblo que no tenía educación que trabajaba duramente todos los días estos conceptos tan sofisticados de casi monoteístas son muy complicados están acostumbrados a que si el niño está enfermo le rezan a un dios y si la mujer está embarazada le rezan a otra diosa la nueva religión pues va a crear un conflicto primero con los sacerdotes los sacerdotes desplazados desempleados excluidos que por supuesto no se van a cruzar de brazos y por supuesto que el problema también viene al nivel del pueblo inconforme porque no entienden ni la nueva religión porque buscan al sacerdote todavía para que les brinde consuelo y fórmulas mágicas para sacarlos de sus apuros cotidianos y entonces pues el faraón prácticamente con su corte en la ciudad de Iquetatón en lo que hoy en día es Tela Marna pues vive prácticamente rodeado de la élite de los funcionarios importantes pero para el resto del pueblo esto es completamente pues exótico extraño y les va a costar mucho trabajo seguirlo y entonces nunca fue la religión oficial de Egipto ¿por qué? porque Iquetatón gobierna nada más 17 años si hubiera tenido un periodo de gobierno tan largo como Rancés II que gobernó 62 pues a lo mejor logra permear estos conceptos casi monoteístas al nivel del pueblo por las buenas o por las malas pero pues no tiene el tiempo suficiente para hacerlo y entonces cuando él muere pues viene la contrarrevolución se abandona el culto único a Tón se abandona la ciudad y se destruye los sacerdotes retoman los antiguos templos y vuelven a ejercer su poder de cuanta inscripción hay que diga Iquetatón la van a borrar porque para el antiguo egipcio tener el nombre escrito y que alguien lo lea así lo leamos en el 2014 es traer de regreso a la vida a la persona ahí está su personalidad si yo no me acuerdo del nombre si yo lo borro desapareció entonces de inmediato destruyen la ciudad la abandonan tratan de destruir las imágenes de Iquetatón y por supuesto que todos los cartuchos en donde está inscrito el nombre del faraón van a ser borrados Iquetatón fue el padre de Tutankatón quien nació en 1348 les suena el nombre por supuesto porque con la revolución que van a hacer los sacerdotes con el retorno a la antigua religión a Tutankatón le van a cambiar el nombre de Atón a Amón y entonces ahora va a ser Tutankamón ascendió al trono a los 12 años de edad se casó con una de las 6 hijas la hija primogénita de Iquenatón y de Nefertiti él es hijo de Iquenatón con una esposa secundaria que se llamó Tilla hace un par de años se estableció bien ya la filiación por estudios del DNA que son padre e hijo gobernó 7 años murió a los 19 trasladó la capital de Telelamarna de regreso a Tebas y bueno pues entonces con él se va a restaurar el culto a los antiguos dioses cambiar el nombre de Tutankatón a Tutankamón pues lo va a representar ahora ligado con esta religión por supuesto que viene una de las angustias fundamentales del hombre y es una de las razones de ser del pensamiento religioso que es que sigue después de la muerte que pasa con el hombre que pasa con su espiritualidad que pasa con sus afanes los egipcios van a concebir al ser humano formado constituido por diferentes niveles la capa exterior que es el cuerpo es el estuche que contiene diferentes personalidades espirituales no nos da tiempo en esta en esta enciclo de conferencias de hablar en particular de los cinco o seis de las cinco o seis existencias espirituales que constituyen a cada faraón una es el alma inmortal que es el ca y otra es el ba y otra es la sombra de eso no vamos a hablar hoy pero sí vamos a hacerle énfasis que dentro de la existencia de las existencias espirituales hay un alma que es eterna que puede ser eterna y esta alma va a alcanzar la eternidad siempre y cuando pueda demostrar en el juicio que tiene que llevar ante Osiris que tuvo una vida recta que fue un buen hombre que hizo buenas acciones y que se merece la eternidad entonces el alma de esta manera gana la existencia hasta el final de los tiempos si no lo van a lograr demostrar esta alma va a ser devorada por un monstruo y no va a haber entonces esta anhelada inmortalidad el cuerpo es el soporte físico el cuerpo es la casa de esas personalidades espirituales el cuerpo es el punto de reposo de estas almas inmortales que en algún momento tienen que descansar por eso el cuerpo se tiene que preservar porque el alma va a buscar su estuche y entonces hay que momificarlo y hay que preservarlo porque en tanto el alma sea inmortal el cuerpo tiene que estar ahí se le rinde un culto a los ancestros los vivos tienen la obligación en las noches de colocar alimentos pan y agua en el alféizar de la ventana para alimentar aunque sea de manera metafórica a esa alma al alma del padre del abuelo del bisabuelo que se tiene que alimentar de alguna manera si no lo cumplen pues aguas porque a lo mejor se cobran una venganza entonces hay que rendirle un culto a los ancestros fallecidos el cuerpo se preserva y se le tiene que rendir un homenaje por lo tanto para conservar el cuerpo para conservar el alma eterna se tiene que pasar por un proceso de momificación el cuerpo se momificaba naturalmente imagínense vivir en el desierto del Sahara a esas temperaturas con esa resequedad por supuesto que los cuerpos no se corrompían se secaban pero ya una vez que empiezan con este pensamiento religioso lo que se va a procurar es momificar a los cuerpos sobre todo de los faraones de las élites es un procedimiento sumamente costoso y es un procedimiento caro una momificación bien hecha toma 70 días el cuerpo de la persona fallecida tiene que ser intervenida intervenido de inmediato hay que sacar todas las vísceras excepto el corazón por las fosas nasales se sacaba el cerebro se hacía aquí ven ustedes la imagen de Anubis con la momia se le hacía una incisión hagan de cuenta que se está operando del apéndice a alguien y en esta incisión que se hace en el abdomen se sacan los pulmones y se sacan todas las vísceras las vísceras se tienen que conservar y se van a conservar en cuatro vasos que se llaman vasos cánopes que también tienen que ser colocados en la tumba cada uno tiene la exige de uno de los hijos del dios Horus y entonces el estómago los intestinos los pulmones el cerebro el hígado se van a guardar en los vasos cánopes se van a hacer un sarcófago que va a tener invocaciones mágicas vean como tiene ahí los ojos ¿verdad? para proteger al el cuerpo y el alma van a ver representaciones de Isis va a ver representaciones de Osiris para que protejan al cuerpo en su viaje al más allá desde los tiempos más antiguos en las primeras pirámides tallado en piedra con jeroglíficos la palabra jeroglífico quiere decir escritura sagrada se va a empezar a escribir un texto larguísimo que se conoce como el libro de los muertos el libro de los muertos y yo lo pongo a un nivel así una analogía muy simple pero el libro de los muertos es como ir al inframundo acompañado de un abogado porque el libro de los muertos le está diciendo al alma exactamente qué tiene que hacer y qué tiene que decir a la hora en que se ha interrogado y cómo se tiene que defender a la hora en que vaya a ser juzgado el juicio el juicio bueno estas son las imágenes acá está Anubis presidiendo el embalsamamiento las dos diosas Isis y Neftis acá ya tenemos las representaciones de la momia acá están los símbolos los símbolos del poder real y todos los jeroglíficos que ustedes ven acá son parte de este libro de los muertos este es el juicio de Osiris aquí está Osiris sentada en su trono aquí está vestida de blanca la persona que falleció aquí tenemos al dios Orus con el Anc que es la eternidad presentándolo ante su padre y ahí tenemos a Tox que está al pendiente y está anotando no sé si lo logran ver como si tuviera un pergamino y una pluma en la mano está viendo lo que sucede con esa balanza en esa balanza se coloca el corazón del muerto por eso no se retira de la momia entonces en un plato está el corazón y en otro plato una pluma de la diosa de la verdad y la justicia que se llama Maat y entonces se pone la pluma en uno el corazón en otro y empieza el interrogatorio y entonces se le va a preguntar al alma cómo fue el comportamiento y el cumplimiento del hombre en vida para ver si se merece la vida eterna o ser devorado por un monstruo como el que está ahí parado muy al pendiente ojalá que le den ese corazoncito para alimentarse porque pues este hombre no pasó el examen y entonces acá está parte del texto del libro de los muertos de lo que tiene que decir el alma a la hora del juicio no he cometido iniquidad respecto de los hombres o sea no le he hecho ningún daño a ningún hombre no he matado a ninguno de mis parientes no he mentido en lugar de decir la verdad no tengo conciencia de ninguna traición no he hecho mal alguno a nadie he causado sufrimiento no he sustraído las ofrendas de los dioses mi comportamiento ha sido impecable me merezco la eternidad si la balanza si la balanza mantiene su equilibrio está diciendo la verdad y entonces si es el faraón el faraón se convierte ahora en la bóveda celeste en Osiris y si es algún funcionario si es un visir si es un escriba si es un sacerdote si es una esposa real el alma alcanza la inmortalidad y entonces adentro de las tumbas se van a escribir todos los pasajes del libro de los muertos ahí están todos los dioses que son testigos de este juicio y entonces el hombre pues tiene que tener cuidado de cumplir cuando el faraón llega al poder pues una de sus primeras labores cuál va a ser empezar a construir su tumba para que dé tiempo que esté todo el texto ahí puesto para que estén todas las escenas de quienes lo van a alimentar y lo van a cuidar en el más allá las escenas de los agricultores y las escenas de los escaseadores de vino y de aquellos jardines hermosísimos con plantas exóticas y entonces ese trabajo empieza desde el momento en que el faraón en que el príncipe se convierte en faraón adentro del sarcófago por supuesto que hay escenas ahí están escenas de los dioses también hay fórmulas mágicas la momia se va a ir envolviendo en vendas de algodón sin embargo hay comercio con China y algunos faraones estuvieron embalsamados con vendas de cera se van poniendo diferentes amuletos a la altura del corazón se pone un amuleto que es el escarabajo el sol naciente y entonces el escarabajo representa también el renacer es el sol que renace después de las tinieblas y entonces va a ser esta alma que va a renacer y se le van poniendo pues luego las máscaras en un principio son estas estas maravillas como lo que van a ver ustedes ahí arriba que trata de representar al faraón tal y como es en el caso del periodo romano lo que se va a hacer es arriba de las telas se va a pintar un retrato de la persona fallecida porque se tiene que parecer para que el alma encuentre su estuche su envoltura no se vaya a equivocar el cuerpo lo tiene que saber identificar acá lo que ustedes tienen al centro son nuevamente a Isis y a Neftis y adentro pues están también para proteger al cuerpo y ahí tienen ustedes estos dos ojos de Ra que también es preservarlo en contra de cualquier daño bueno las pirámides son la escalera por medio de la cual la barca por la cual el alma inmortal del faraón va a ascender al cielo también representan la caída de los rayos solares la primera pirámide de eso vamos a hablar la próxima semana es la de Saqqara esa es una innovación es una pirámide escalonada cada escalón como bueno las pirámides a las que estamos acostumbrados en México sin embargo para la cuarta dinastía la idea va a ser hacerlas alizadas para que sean como una rampa para que sean como el rayo de sol que cae desde el primer momento en que se inhumó al faraón lleno de tesoros lleno de oro piedras preciosas y en unos primeros tiempos se hacían sacrificios humanos porque sus servidores eran enterrados con él para que los sirvieran en el más allá por supuesto que los albañiles que habían construido la pirámide sabían exactamente cuál era la cámara funeraria y sabían en dónde se encontraban los tesoros el saqueo de tumbas empezó desde el primer momento dentro de las pirámides de las que están en Giza ninguna tiene sus tesoros ninguna en algunos casos ni siquiera la momia se han encontrado los catafalcos de basalto con el mazo sosteniendo la tapa que ahí lo pusieron los ladrones de tumba para sacar la momia desenrollarla y llevarse todo el tesoro dejaban botada la momia cuando los faraones después de la cuarta dinastía se dan cuenta que la pirámide dice aquí hay un tesoro ven y encuéntrame deciden trasladar la necrópolis al valle de los reyes que es en la ciudad de Tebas actualmente el buzor ¿por qué el valle de los reyes? porque hay una cadena montañosa y allí hay una cumbre que parece una pirámide entonces esa es la señal que ahí se puede inhumar a los faraones porque nuevamente es la forma como que están cayendo los rayos del sol y adentro de la montaña se empiezan a callar las cámaras funerarias las tumbas que se va a tratar de cubrir y que pasen desapercibidas para que ningún ladrón de tumbas la encuentre ¿si las van a encontrar? se ha encontrado un pozo donde se arrojaron las momias de varios faraones una vez de que les quitaron todas sus riquezas y bueno una de las únicas que quedó totalmente desapercibida preservada pues es la de Tutankamu la encontró Carter en 1922 pero todas las demás están totalmente saqueadas están las pinturas murales están los catafalcos están todos los grabados ningún ninguno ninguno de los tesoros se han encontrado cosas sueltas se han encontrado algunas algunas tumbas dentro de las dunas del desierto se sigue buscando constantemente hace unos 10 años se encontró una necrópolis que se llamaron las momias doradas corresponden al periodo romano entonces fue una necrópolis donde había 100 momias y bueno también estaban con ofrendas de oro y bueno pues esto es lo que nos va a dar la información de la vida cotidiana del antiguo Egipto esta es la cámara mortoria de Tutankamu no era para él la de él no estaba terminada cuando murió estuvo en el trono sus 7 años era una cámara preparada para alguien más y entonces aquí en este hueco aquí lo ven ustedes en el diagrama estuvo colocado el catafalco el catafalco tenía varios sarcófagos como si fuera este juego de las muñecas rusas ya saben estas matruscas que se abre y adentro una más chiquita y más chiquita eran cuatro catafalcos cuatro sarcófagos de madera algunos dorados todos policromos y luego se encuentra la moto y entonces pues aquí está la acá está la imagen de cómo se encuentran acá están pues todos los mascarones de Tutankamu en el último pues es esta pieza de oro los demás son de madera dorada más de uno adentro del otro pero el último si es de oro puro con incrustaciones de lápiz y bueno pues aquí tenemos a Osiris ya lo reconocen ustedes este farao este dios que es representado como una momia ahí tenemos al joven Tutankamón está acompañado por las diosas Isis y Sinestis y al final de la pared ahí ya está Tutankamón junto con Osiris y en la pared de enfrente pues está parte de los textos del libro de los muertos para que su alma pues pueda presentarse ante Osiris a la hora del juicio y darle la inmortalidad bueno entonces esto es pues una una serie de ritos funerarios que derivan de la religión el primer la primera momia el primer embalsamado es Osiris el concepto de que se convierte en el dios que preside la inmortalidad del juicio de los muertos la obligación del hombre de cumplir con todas las leyes de vivir armónicamente en sociedad de poderse defender y decir no maté no robé no mentí cumplí con todos los preceptos fui un buen hijo un buen esposo un buen padre le ayudé a la gente pobre y entonces pues es hablar de una sociedad sofisticada y también el concepto de que hay algo más allá de la muerte y también el concepto de que hay un juicio de los muertos eso lo va a heredar occidente nuestro concepto de juicio final ya elaborado y representado de otra manera va a provenir de estas primeras nociones bueno con esto terminamos la charla de hoy queda un ratito por si hay algún tipo de pregunta y la próxima semana vamos ya es la última charla vamos a hablar del arte del museo nos están ofreciendo la posibilidad la última charla va a ser el próximo martes 26 de agosto nos están ofreciendo la posibilidad de visitar la exposición el viernes 29 a las 6 de la tarde 29 de agosto entonces por favor piénsenlo vean sus agendas para la próxima semana pues queremos saber más o menos cuántas personas asistirían a la visita de la exposición temporal de los tesoros de Tutankamu y bueno pues eso ya sería el cierre de las conferencias bueno muchas gracias